Estoy pasando por ese periodo de mi vida en que ya no sé cómo peinarme Así que si quieren darme consejos, sugerencias o esas cosas, serán bienvenidos Porque de verdad, volver a tu pelo natural después de mucho tiempo Y que ya efectivamente el producto casi no quede Y tengas un flequillo pseudo-ondeado Y que no sepas cómo peinar, no sepas cómo controlar el frizz ni nada Ayuda Chiquillos, ¿cómo han estado? Espero que estén realmente muy bien este viernes Para las personitas que están viendo, por supuesto, el día del estreno de este video Y si no me conocen todavía, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional Y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de preplicar de una manera segura Y cómo corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje profesional Y este viernes es viernes de... sí, es viernes de reseñas, por supuesto Y vamos a hablar de este productillo, de un factor solar Que probé hasta hace un tiempo atrás Vamos a hablar sobre este bloqueador Y lo voy a dejar ahí estático para que lo vean Es este SBR Sun Secure Blur Les voy a contar un poco de la marca porque la verdad es que es mi primera vez probando un producto de esta marca francesa Para que no se pierdan nada y estén siempre atentis a este calancillo Si tienen ganas de formar parte de la familia, obviamente no olviden suscribirse, colocar la manito para arriba Si es que les gusta el video Y seguirme en mis otras redes sociales que son TikTok e Instagram Que me pueden encontrar bajo el app de Carolina Moa Así que chiquillos partimos con la reseña de este viernes Hablando sobre este bloqueador de SBR Que supongo que se dice así la marca porque en verdad no sé cómo se dice ¿Sabes qué? Pero les gusta mucho Este producto la verdad es que lo probé en un momento de desesperación Para que sepan por qué se me habían acabado todos mis repuestos de mis bloqueadores japoneses Que son los que a mí más me gustan Y yo dije como bueno es un buen momento para probar otra cosa Por mientras que me llegan esos repuestos Entonces compré este y lo vi en una recomendación en Instagram En un IGTV puede ser Sí en un IGTV Me llamó la atención porque efectivamente hablaba de que tiene un efecto como borrador Como difuminador mejor dicho Y bueno ahí les voy a ir contando Yo les voy a dejar la página web de SBR España creo que fue Se los voy a dejar abajo en un link por si tienen ganas de introducir más cosas de la marca No sé si llega todo, 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 todo a Chile Pero sí llegan bastantes cosas En las farmacias en Chile encuentran esta marca No en todas las farmacias eso me llamó la atención Porque por ejemplo uno va a cualquier farmacia, sea muy pequeña Y encuentras sí o sí por ejemplo Eucerin Eucerin lo encuentras en todos lados Pero esta marca la verdad es que me costó encontrarla Y este producto me costó encontrarlo en su momento Después me di cuenta que es como que faltaba restock nomás del producto Yo la encontré en farmacia Salcobran Y... Y Salcobran Pero creo que están más farmacias Y en todo caso lo voy a dejar todo anotado abajo Yo tengo todas las dientes manchadas y nadie me avisa nada Sí que ya les voy a contar un poquito de esta marca Obviamente siempre me gusta partir Para mí es una marca súper nueva Nunca había probado nada de esta marca La verdad es que no me llamaba en absoluto la atención Hasta este producto Tampoco es como que me siga llamando la atención Me gustó probar una cosa nueva Y bueno, ahí les voy a contar ya Pero SBR es una marca francesa Ahí se fundó en 1962 por dos farmacéuticos Que son Simon y Robert Beret Si lo dije bien, no lo sé La preocupación central que tiene la marca desde el tiempo en que se creó Es la belleza de la piel La piel bella Y ahora, hoy en día, está a cargo de la marca El Hijo y el Nieto de SBR Que se han encargado de mantener este legado La marca está concentrada en tener formulaciones y fórmulas 100% testeadas Y aparte se encargan también, como esto lo ponen como dentro de su página web Como activos dermatológicos y formas innovadoras Eso es a grandes rasgos la marca Cosa que debo decir es si es cruelty free Porque yo sé que a muchas personas les interesa si es que hay más marcas como dermatológicas Que vendan en farmacias que son cruelty free Esta marca, pongan atención en lo que voy a decir Dice, la marca se declara cruelty free O sea, tú buscas en la página web y ellos dicen, textual Que según las legislaciones de la Unión Europea No realizan test en animales ni ningún tipo de prueba en ellos Pero si yo busco la marca en estas organizaciones que certifican a nivel internacional Marcas para que sean cruelty free No tienen ninguna certificación con ninguna de ellas Así que queda en manos de ustedes como consumidores Y siempre lo digo, tienen que ser consumidores responsables de saber si es que Tienen ganas de probar la marca Y se van a arriesgar efectivamente que no tenga certificaciones Y confiar en la marca que diga que es cruelty free O prefieren efectivamente que tenga una certificación por alguna de estas organizaciones Que dan el certificado de que sí o sí la marca es cruelty free Lo dejo ahí Dentro de otras características que uno ve en la página web de SBR España Es que le dan mucho énfasis a sus productos sobre todo de factor solar Como que te empiezan a contar en qué querían fijarse ellos Qué es lo que querían, ingredientes que querían dejar atrás Aunque no sé qué tanto Porque hay unos que dicen que los quieren dejar atrás Pero son uno de los ingredientes principales Por lo menos de este bloqueador Así que lo dejo ahí Y la característica a los grandes rasgos Es que se comprometieron que todos sus factores solares Sean cual sea Tuvieran factor solar de 50 o 50 más Y de ahí para arriba Otra característica que se comprometieron con sus factores solares Es que tuvieran protección contra los UVA Y también a eso le agregaron que tuvieran factor solar contra la luz visible Y contra la luz infrarroja Con esta longitud de onda del espectro de luz Así que se comprometieron con eso Y también se comprometieron que sus productos ojalá fueran aptos para todo tipo de pieles Y sobre todo para pieles que fueran sensibles Para lo que es infrarroja luz visible Ellos dicen que crearon un complejo Una fórmula Que es un complejo de vitamina E Con deltoxofano y niacinamida Tiene esos tres ingredientes Este complejo va a ayudar a reducir el estrés oxidativo Acuérdense que yo les hablé del estrés oxidativo Sobre todo en un video de vitamina C Ya por si acaso Que nos iba a generar la luz visible y la luz infrarroja Entonces combatiendo eso Con esos tres ingredientes Nos voy a reducir eso Que también eso se ve reflejado En nuestros signos de envejecimiento visibles Como arruguitas, manchitas, pérdida de elasticidad Pérdida de luminosidad, etcétera Hablemos ahora de este bloqueador en puntual Que es el SBR Sun Secure Blur Este bloqueador está indicado para todo tipo de piel En adultos Recuerden que los niños e infantes bebés Tienen que utilizar bloqueadores especiales Para niños, infantes y bebés Pero sí, es un bloqueador que está indicado Para uso de rostro en adultos La textura que tiene este producto chiquillo Es una textura mousse Es denso, ya O sea, no es un acuoso como a mí me gustan Que son como textura gel No, es todo lo contrario Es un mousse Y tiene un color damasco Un color peachy Un color anaranjadito Que le hace muy bien a su empaque Y ese color damasco Neutraliza un poquito El tono de tu piel No es nada evidente O sea, una persona que no está acostumbrada Y dice como No veo nada que me está haciendo este bloqueador Efectivamente va a ver como que no está haciendo nada Pero sí como que Le da una pequeña neutralización Tal vez a los temas de manchas medias cafezosas O algunas rojeces Como que las baja Ese tono damasco peachy que tiene ¿Ya? La función de este bloqueador Aparte de protegernos Obviamente contra los UVA UVB La luz visible Y la infrarroja Que sale netamente aquí arriba En el empaque ¿Ya? También como tiene ese efecto de blur De que difumina Nos va a perfeccionar un poco la cara Esto es lo que promete el producto Por si acaso Ya dice que Nos va a difuminar Nos va a alisar la tez Y nos va a dejar un efecto Aterciopelado Lo cual confirmo Que es muy agradable El efecto aterciopelado Que deja ya Y dice que La página web Que es perfecta Como para utilizarla Como una prebase Antes de tu maquillaje Porque es muy compatible Y ese efecto aterciopelado Y alisante De la piel Va muy de la mano Al momento Para después poder maquillarte Y que la piel Se vea mucho más perfeccionada Y ellos le dan énfasis A este tema De Es una Muy buena prebase Que más encima Tiene como el plus De tener factor solar Características Que tienen Importantes que saber Es hipoalergénico Y es no comedogénico Así que por ende No va a tapar los poritos Acaba de pasar una desgracia Chiquillas Iba bien el video Pero si se empiezan a dar cuenta Hace un ratito Atrás del video Me empecé a manchar un diente Todo eso empezó a empeorar Ya Cuando llegó el momento Que yo ya había finalizado el video Estaba todo listo Veo Los videos Siempre los reviso Y veo que tengo Literalmente Como los cuatro dientes De primera fila Todos ya Extremadamente manchados Se fueron manchando En proceso Fueron Increchendo Y ya terminamos tan manchados Que Yo dije Ok Filo En verdad No me preocupé Que estén manchados Pero Yo misma Viendo mis propios videos Me di cuenta Que me distraía mucho Con los dientes Demasiado manchados Una manchita Ya da igual Pero ya los tienes Todos manchados Fue mucho Entonces yo dije Como en verdad Hay personas que se pueden Distraer demasiado con esto Y el video va a ser Terminar Me va a salir todo mal Como que tal vez No va a haber mucha concentración Entonces dije Como voy a grabar Desde lo que Me di cuenta Que empezó a empeorar La situación De las manchas De los dientes Con el labial Siendo que tuve Tanto cuidado No aplicarme el labial Hoy día Y lo retoqué Y saqué el exceso Y todo Pero pasó igual Así que esto De una patita Dos de lo que estoy grabando Desde los ingredientes En adelante Del producto Del bloqueador Así que chiquillos Eso Para que sepan Que en verdad Hubo un lapsus Tal vez cambió mucho La luz Cambió todo Porque efectivamente Volví a regrabar Toda esta patita Ya te queyes Vamos a los primeros Siete ingredientes De este bloqueador De SBR El Zen Secure Blur El primer ingrediente Que contiene este bloqueador Es agua Así que no me voy a quedar Ni a estancar mucho ahí Pero vamonos al segundo ingrediente Que lo voy a leer Es etilexilmetoxicinate Lo voy a dejar anotado Obviamente Porque ustedes saben Que yo soy media dislexia Que soy media tartamuda Para mis cosas Y puedo que pronuncie mal Y no se me entienda Pero lo importante De este ingrediente Es que es un filtro ¿Ya? ¿Y un filtro de qué? De radiación UV Este ingrediente Es bastante controversial Por lo que me di cuenta Porque hay otro ingrediente También que después Se los voy a nombrar Pero este también Es un ingrediente Que está prohibido En Canadá Y en Estados Unidos Porque tiene Unas investigaciones Sobre que es un disruptor Endocrino Puede alterar A nivel hormonal No me voy a meter Mucho en ese tema Porque la verdad Es que es un mundo Aparte Necesito investigar Sobre eso Tal vez necesito Hasta consultarle Tal vez a un médico Sobre el tema A un químico Farmacéutico Necesito como meterme Más en ese tema Y ver Qué pasa con ese estilo De ingredientes Que están presentes En muchos De nuestros bloqueadores Y la verdad Es que no quiero Entregar mala información Pero quiero que lo sepan Que es conocido Ese ingrediente Por ser un disruptor Endocrino Y en algunos países Como la FDA En Estados Unidos No lo permite En venta En Estados Unidos Por eso Así que Lo voy a dejar ahí Si ustedes tienen información Si saben al respecto Si han leído De fuentes Fidedignas No de cualquier página En internet Me lo pueden dejar abajo En los comentarios Porque en verdad A todos nos sirve Aprender cosas nuevas Y empezar a instruirnos En un mundillo Del skin care Que es bastante nebuloso Ah y por si acaso Este ingrediente Es un filtro químico Tercer ingrediente Que le da una característica Que a mí me gusta Del producto Una de las características Que me gusta Y otras cosas Que no me gustan tanto Es el ingrediente El ciclopentasiloxano Que es un ingrediente Súper común En nuestros productos De skin care Y que básicamente Es una silicona Que nos va a permitir Como acondicionar la piel Y nos va a dar Esa textura Ese efecto de seducidad Un cuarto ingrediente Que es un ingrediente Súper conocido para mí Es el poliglicerilmetacrilate Este ingrediente Es súper conocido ¿Por qué? Porque es un ingrediente Que también se utiliza En los fijadores de maquillaje ¿Por qué? Porque actúa como un film Como una plastificación Por así decirlo La que nos permite Que el maquillaje Se fije mejor Que evite alta transferencia Que nos dure más Durante el día Que los pigmentos Se vean más vibrantes Y todo Y que tiene propiedades Que van como a suavizar la piel Así que es un ingrediente Como bastante utilizado También en diferentes Productos de maquillaje Quinto ingrediente Es otra silicona Y es la caprililmeticona Es una silicona Que es derivada De las plantas Que aparte de tener Ese efecto De acondicionar De suavizar la piel También va a tener Un efecto En que va a ayudar Como una barrera Que va a retener La hidratación De nuestra piel Este ingrediente La glicerina Ya saben lo que hace La glicerina Así que es un ingrediente Muy muy utilizado En skin Quiere maquillaje Muchas cosas Y un séptimo ingrediente Que también es un filtro De radiación UV Es el etil Exil Triazone Es otro filtro químico Y también es otro filtro Que está prohibido En Estados Unidos Y en Canadá Así que lo dejo ahí El tema de los factores O los protectores solares Tanto en Estados Unidos Como los asiáticos Como los europeos Cada uno tiene sus legislaciones Cada uno aprueba Diferentes tipos de ingredientes Entonces en verdad Es un mundo Insisto Hay que interiorizarse Tal vez mucho más Tengo que yo estudiar Mucho más Al respecto De los bloqueadores Así que para que lo tengan En consideración Si quieren saber algo específico De los bloqueadores Déjenlo abajo en los comentarios Y cualquier cosa Yo voy a estudiar más Tal vez voy a consultar Y voy a empezar a interiorizarme Porque en verdad Es un mundillo Bastante bastante interesante El mundo de los bloqueadores Y de los diferentes lugares En donde se hacen Y que tienen legislaciones Y leyes diferentes Vamos con mi experiencia Cosas que me gustan Cosas que no me gustan Y obviamente Ojalá que Cositas que también Les pueden servir Si en el caso Que se animan a probar Este producto O definitivamente dicen No es un producto para ustedes Primera cosa Que tienen que saber Es que es un producto Súper denso No es ni textura gel Ni textura cosa Nada Es un mousse Grumoso ¿Ya? Y como van a estar viendo En el video Se tiene que Dar el tiempo De calentar Y esparcir bien El producto Para que uno Ese pigmento Peachy Damasco Desaparezca Que siento A mi juicio A mi ojo No desaparece En un 100% Siempre queda Un poquito de tinte Y aparte Disuelvas todo El producto De ese mousse Como grumoso Que tiene Hay que darle un tiempo Para que se siente El producto Al ser un producto Demasiado De esos chiquillos Y esto es algo Que quiero que sepan Del principio No es un bloqueador Que uno diga Wow No siento nada Y es súper ligero En la piel Es todo lo contrario Yo personalmente Lo siento mucho En la piel Siento que hay una barrera Entre mi piel Y esta lámina Que es este bloqueador Ya Se siente pesado No sé No sé cómo describirlo Lo siento Como un efecto Máscara Eso es lo que siento Como cuando te pones Una máscara Y después te la retiras Ese es como el efecto Que da este bloqueador A mi juicio Es la sensación Que me produjo Después de utilizarlo Tanto tiempo Y ya acabarlo El color que tiene Este color damasco Que ustedes ven No neutraliza Completamente La piel O sea Se siguen viendo Por ejemplo Las rojeces Algunas manchas Pero si lo mínimo De pigmento Lo mínimo De rojeces Si lo ayuda A neutralizar Entonces ayuda Pero no es como Que yo vaya a decir Como neutraliza Por completo Como sería No sé Corrector O con un Con un neutralizador De color Ya así que Ojo con eso No es como Que vaya a actuar Como la maravilla De la maravilla Neutralizando Todo el color damasco Que tiene Pero si ayuda Un poquito Y ese color damasco En la piel Es imperceptible Cuando ya Entra en calor El producto Pero al principio Yo os veo Una pequeña lámina Y espero Se pueda tal vez Apreciar en el video De que se ve Una pequeña lámina Damasco Pero muy sutil Y suave Obviamente Después uno se pone Muchos otros productos Y pasa desapercibido Y si lo utilizas Solo tampoco Es que te veas naranja Pero lo dejo ahí Para que sepan Que existe Un pequeño tinte El efecto de blur Que es por su nombre No difumina Tanto los poros Pero si ayuda Ya que tiene ya Les nombré Dos siliconas Tal vez en el resto De los ingredientes Tienen mucho más Pero si Difumina un poco Pero tampoco es como Que te rellena el poro Y se vea pesado Se vea denso Ni nada Sino que Lo rellena Te deja como un efecto Filtro en la piel Pero es muy muy sutil No es algo evidente Ni que el poro Se vea como Rellenado A propósito Como se vería Tal vez con otro estilo De primers Mucho más siliconados O tal vez igual De siliconados De estos Pero con otro estilo De formulación Ya más mal que mal Este es un bloqueador Aunque la marca Te diga que es Como casi un primer Con bloqueador solar No tiene tan Un efecto tan denso En el poro Pero si se siente En la piel Lo voy a insistir El efecto Terciopelado Que tiene Efectivamente Se siente Desde el minuto Uno Uno se lo aplica Lo dejas Asentar Segundos Y después pasas El dedo Y sientes El terciopelo En tu piel Ya Y como Y como digo Es un terciopelo Que tú lo sientes Todo el rato O sea Sientes que tienes Algo en la cara Tú gesticulas Y sientes que tienes Algo Ya No es 100% Ligero También tiene un efecto Semi mate Diría No es completamente mate Porque tampoco Es un bloqueador Que te vaya a controlar Los brillos Ya Es un bloqueador Bastante especial Porque como tiene Este efecto A siliconado De primer Y de rellenador De poros Yo no lo recomendaría Para una piel Excesivamente seca Porque va a sentir Que le va a resecar Más la piel Ya Que no le está Entregando hidratación Y para una piel Extremadamente grasa Tampoco Porque vas a sentir Que tienes mucho producto A pesar de que Hayas usado poco Es como un bloqueador Que no es para todos Esa es la verdad Yo creo que es para una piel Mixta A normal Una seca Que sea solo seca En algunas partes Porque la verdad Es que hay que tener Mucho cuidado También en la cantidad De producto Que entregas Yo en general Soy abusiva Con los bloqueadores Entonces yo las primeras veces Me colocaba en el bloqueador Pero me sentía tan densa Tan pesada Sentía ese feel Que por ejemplo Mi piel empezaba a transpirar Entonces mi piel La transpiración Y el bloqueador Eso es lo que sentía Como que lo estaba Como conteniendo Que era una sensación Para mí Que ya con Después ya Que ya casi estaba acabando El producto Ya era desagradable Ya no me estaba gustando tanto Volviendo al tema Las pieles secas Puede que te deje Como tiene este efecto Terciopelado Es como si tuvieras polvo Entonces por eso Tal vez el efecto Como de matificar En una piel seca Pero en una piel grasa No va a matificar No te va a controlar Grillo Entonces como que Mejor pruébalo Antes de llegar Y comprártelo Excepto que seas Una persona Que le guste Las densidades Y no te moleste Tener el producto En la piel Porque más encima Yo me maquillo Entonces coloco Más capas Más denso lo sentía Más pesada Sentía mi piel Cuidado en las capas En cómo lo construyes En cuánto usas Si te vas a maquillar Si no te vas a maquillar Depende de varias cosas Como para amar O no amar tanto Este bloqueador El olor Que tiene No sé qué es La verdad No tengo idea Como que intentaron Colocar un aroma Muy floral Frutal Pero no sé qué es Pero no me desagrada Pero sí sentí Era un olor Que yo sentía Mucho rato en mi piel Y en general Cuando siento algo Mucho rato en mi piel Es como No me agrada mucho Tengan ojo con eso Si son personas sensibles Los olores Puede que no les agrade Porque en verdad Es como un olor Que perdura harto Y como que Yo por ejemplo Si vuelvo a olor Este olor Para la redundancia En otro lado Lo voy a reconocer Automáticamente Y voy a decir Como esto Como un trago Como con crema Un vodka De fondo Ron Algo dulce Es bien extraño No sé cómo describirlo Como les había dicho No controla los brillos Para una piel grasa Pero se demora Como más en salir La grasitud Que no es lo mismo Que controlen los brillos No sé si se entiende Porque por ejemplo Si yo apretaba mi piel Solo estando con el bloqueador Como que Salía más la grasa Es como Esta barrera fílmica Como que efectivamente Actuaba como barrera Entonces como que había que Hacer algo Para que Brotara más Rápidamente la grasitud La grasitud Iba a brotar igual Pero si iba a demorar Un poquito más Claro Mis brillos estaban Pero sentía como que Había ahí una bolsa Cuosa Que estaba contenida Entonces la tocaba Y chup Aparecía la grasitud Y al tener ese Efecto mousse Era como un algodón Estaba empapado Pero había que apretarlo Para que saliera Ese efecto como que No me gustaba mucho Como que estaba ahí Latente Y hay que tener mucho cuidado Con reaplicar Tantas veces este bloqueado Porque yo lo reaplicaba Y sentía cada vez Más densa mi piel Y más pesada Porque sentía Que una capa Estaba encima de la otra Y no que mi piel Estuviera procesando Esa absorción Del producto Sino que se quedaba Netamente como un film Por encima Cosas positivas Que tiene este bloqueador Uno es que es súper Compatible con el maquillaje La verdad es que Yo con cualquier tipo De base BB cream Que me coloque encima Funcionó maravilloso La piel se veía bonita Pero Solo ese efecto De tanta densidad Me desagradaba Me desagradaba Pero visualmente El maquillaje se veía bien No se corteaba Actuaba muy bien Como primer en verdad Como que Sí, la marca Como que la chunta en eso Pero para mí No era un primer Para mí era un bloqueador Yo lo compré Siento como paso bloqueador Si lo hubiese comprado Como un primer Lo estaría juzgando De una manera diferente Pero yo lo estoy juzgando Ahora como un bloqueador Entonces Como bloqueador No me gustó Otra cosa positiva Es que no tuve Ninguna reacción Alérgica Como que me haya causado Un rash Una urticaria Se me haya enrojecido La zona Me haya causado ardor Nada Absolutamente nada Pero sí Yo sé que El producto dice Que no es comedogénico Lo dice en el empaque Pero igual Como sentía esta pesadez En el rostro Y mucho tiempo Lo utilicé solo bloqueador Y mi rostro desnudo Y me colocaba solo Máscara de pestañas Y ya está Me empezaron a salir granos En ciertas partes Porque más encima Me colocaba la mascarilla encima Entonces sentir Mi piel que ya es mixta grasa Colocarme el bloqueador Que sentía denso Que sentía que mi piel Como que no estaba respirando Eso es Esa es la sensación Que mi piel no estaba respirando Es muy ridículo tal vez Pero es la única manera Que tengo de explicarse Y encima me colocaba la mascarilla Al sacarme eso Era un Una Como que sentía que me derretía Me empezaron a salir unos granos Entonces eso debo decir Que si me causó granos Pero por otro lado No me causó alergias En primer contacto Y estando solo Con el bloqueador Sin mascarilla Sin nada más encima Otra cosa importante Y positiva Es que no hizo peeling El peeling es esta Que empieza a sacar Como grumitos Como que Por más que lo esparzas Empiezas como a despellejar Esa sensación No lo hizo en ningún aspecto Ni con mi crema hidratante Ni cuando me colocaba El bloqueador encima Ni cuando me colocaba base Porque es tan así liconado Que yo creo que no te daba El tiempo de hacer ese peeling Porque efectivamente Es como esa máscara Perfecta lisa Que era llegar Y colocar otra cosa encima Pero si ustedes me preguntan Si yo volvería a comprar Este bloqueador Como bloqueador No lo volvería a comprar Por eso Lo estoy juzgando Como bloqueador Como Sunsecure Que dice que es de la línea Pero si lo juzgo Como un primer Si lo volvería a comprar Porque el efecto que te da Es rico Pero no tal vez Para usarlo en toda la piel Sino que para usarlo En zonas como específicas Como poritos acá Poros aquí Nariz Un poco aquí Y para de contar No lo volvería a comprar La verdad Porque tampoco soy fanática De los primer ¿Cómo me explico Con lo que voy a decir? Me encantan las cosas Multifuncionales Versátiles En maquillaje Pero si yo hablo De productos De skincare Ojalá sea Una cosa por función O sea Crema hidratante Es crema hidratante Si quiero bloqueador Solo bloqueador Si quiero que sea bloqueador Con color Y ahí ya se me empieza A desajustar Los chakras Prefiero tener Bloqueador por un lado Y color por otro Bloqueador Que funcione como primer Me hizo Desalinearme Prefiero un bloqueador Normal Estilo gel Como me gusta a mí Livianitos Aguositos Ligeritos Amorosos con mi piel Compatibles con mi maquillaje Pero Si quiero utilizar primer Primer por separado Así que chiquillos Ese es el video De hoy Ojalá les haya gustado mucho Si les gustó Este estilo de reseñas Y que efectivamente Cuente mi experiencia Porque más mal que mal Las reseñas son experiencias Personales Porque algo que me sirve a mí O no me sirve a mí Tal vez te puede funcionar a ti O viceversa No lo sabemos Dejen el dedito para arriba Si efectivamente les gustó Si tienen ganas De formar parte De esta familia Youtubística No se les olvide Suscribirse al canal Y colocar la campanita Para que ahí les llegue La notificación Cuando se suben videos Todas las semanas Pero eso Espero lo hayan disfrutado Espero Les estén gustando el material De este calancillo Y muchas gracias A todas las personitas Que se han ido suscribiendo Que me siguen En mis otras redes sociales Que son TikTok e Instagram Que me ponen otra bajo La polcarlinamu Si tienen ganas De ir a visitarme Y todavía no me siguen allá Bienvenidos a todos Espero verlos En un próximo video Estrenado Una próxima semana Y muchas gracias A todas las personitas Que se han ido sumando A esta familia Youtubística Un besito grande Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video.